Bueno, se retiró. Ah, pero esta vez te voy a sorprender. Estoy buscando a Mariana, a la doctora Esteves. No tenés suerte, también se retiró. Bueno, gracias. Hola. ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Qué lindo verte por acá. Gracias. ¿El trabajo? Ah, estoy feliz. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. Es el lugar ideal para aprender. Estoy súper entusiasmada. Muchas gracias. No, hay que agradecerle también a Mariana. Más que me dio una mano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mariana? Sí. Te voy a decir la verdad. Sí. Yo pensé que acá adentro eran uno peor que el otro. Pero se ve que me equivoqué. Qué feo. Prejuiciosa lo que hacía, prejuiciosa. Un poquito. Un poquito. Sí. Sí. Si buscás a Andrés, ya se fue. Vine a consultar algo, pero bueno, vengo en otro momento. Bueno, yo te ayudo. Si puedo ayudarte, digo... No. ¿No? Mejor no. Prefiero... Me vea que es un placer. Me vea que es un placer. Sí, no, ya sé, me imagino, pero... Ey, Gastón. Bueno, que te mejores. A Gastón. Gastón lo conozco porque... Porque fue compañero nuestro. Por eso lo conozco. ¿Nuestro? ¿Cómo nuestro? ¿Nuestro? ¿Nuestro? Nuestro, sí. De tu esposa Erika y mío, quiero decir. Fuimos juntos al secundario. De hecho, tu esposa y yo tuvimos bastantes agarradas. Somos bastante bravas las dos, ¿no? Ah, mirá. Ah, mirá. Mirá. Sí, ella no habla mucho de... De su pasado. No, no, no. ¿Y Gastón? ¿Qué onda? Digo, hacen reuniones así de ex compañero, se ven... O el padre de tu hijito, de tu hijo, muy agarrada y no te deja salir a ningún lado. No. No. Yo soy sola. Me voy. Gracias. Gracias. Chao. Te dejo bien. Gracias.